bienvenidos a su programa miradas de fe Evelyn Bernal con ustedes una vez más dándole las gracias a Dios y a ustedes por permitirnos entrar una vez más en sus hogares aquí estamos como de costumbre padre bendiciones como está usted muy bien muy bien Evelyn feliz de encontrarme nuevamente contigo y con todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan desde sus hogares a través de este Televida y por medio de esta experiencia de iniciación a la vida cristiana que estamos llevando a cabo en estos programas así es padre bueno como de costumbre vamos a hacer una pequeña reseña un resumen del tema de la semana pasada padre que estuvimos hablando sobre lo que es la fidelidad del corazón padre cuánto aprendimos la semana pasada claro que sí en resumidas cuentas Evelyn y a los amigos y hermanas que nos escuchan de este tema pues aprendimos o podemos quedarnos con dos cosas primero que la la fidelidad debe nacer del corazón mismo cuando por ejemplo decimos Evelyn le fue infiel a su amiga Evelyn le fue infiel a su marido Evelyn le fue infiel a sus padres esta infidelidad nació primero en lo más profundo del corazón de Evelyn y de allí entonces se manifestó en hechos concretos la que fue son los que de algún modo nosotros podemos ver entonces es lo primero que tenemos que tomar en cuenta toda infidelidad nace de lo más profundo del corazón humano y por eso decíamos la semana pasada tenemos que cuidar nuestro corazón el corazón siempre hay que cuidarlo porque si el corazón está sano nada malo va a salir de él pero si el corazón está dañado entonces cualquier cosa se puede esperar de una persona que tenga el corazón herido efectivamente y lo segundo que debemos de aprender es que estamos llamados a ser fieles en primer lugar a nuestra pareja hablábamos de la vinculación que se da entre el hombre y la mujer y como la mujer debe ser fiel siempre y en todo al hombre y como el hombre debe ser siempre fiel y en todo a la mujer el acto verdad matrimonial exige esta fidelidad de corazón que yo sepa amar que sepa respetar que sepa cuidar a mi pareja como un don como un regalo que he recibido de dios y también que esto de algún modo lo ponga de manifiesto con mis relaciones de amistades también con mis relaciones exactamente familiares porque la fidelidad no sólo se da en el matrimonio aunque estuvimos hablando del matrimonio pero la fidelidad se da en todos los ámbitos sociales de la vida exactamente y duele en todos los ámbitos duele tanto que te sea infiel tu marido como que te sea infiel una amiga de muchos años que te traicione como que sea un compañero de trabajo que hable mal de ti a tus espaldas o sea la infidelidad a todos los niveles siempre resulta muy dolorosa y por eso hemos de evitarla a toda costa así que en resumidas cuentas de esto tratamos la semana pasada hablando de esta fidelidad del corazón y algo también que es bueno resaltar y recordar padre es que hablábamos también usted hablaba sobre la relación de pareja que lo que sustenta una relación de pareja es tener al señor tener a dios en tu corazón tenerlo como centro que es en la balanza de esa relación y sobre todo que la comunicación fluya y que no desaparezca porque entonces se va a ver afectada siempre así mismo así que señores ese fue resumen del tema de la semana pasada es sobre lo que tratamos sobre la fidelidad del corazón padre y ya hoy ustedes también vamos a dar continuidad a estos temas que siempre lo hemos dicho que son los temas para nosotros enriquecernos para nosotros aprender para ponerlo así en práctica como así el señor le ha placido hoy vamos a tratar el tema padre muy muy conocido por muchos y que lo estamos viendo a diario en nuestra sociedad vamos a hablar sobre que no se puede adorar no se puede servir a dios y al dinero padre no se puede uno de los dos padre que tiene respeto que decirnos sobre eso claro que sí fíjate que de este mandamiento se desprende una premisa en la que mucho caen lamentablemente o caemos verdad porque tú y yo no podemos excluir exactamente excluirnos de esta realidad y es el pecado de la codicia la codicia que podríamos compararla con un pozo sin fondo el codicioso como bien tú lo sabes es aquel que siempre desea tener y que lamentablemente nunca se siente satisfecho porque el ser humano por naturaleza es un ser insatisfecho a ti por ejemplo te dan 10 pesos y tú quisieras tener 20 pero una vez tiene 20 quisieras tener 30 y así irle sumando sumando y sumando querer siempre más y más claro entonces la codicia no solamente es pecado por el afán de que te lleva o que lleva al hombre a la mujer a siempre tener más sino que la codicia es un pecado porque de algún modo elimina la necesidad o no te deja ver la necesidad que hay en la persona que está a tu lado y solamente te permite ver tu afán de siempre acumular por ejemplo tú tienes un vecino que a lo mejor está pasando por alguna situación necesita comprarse una pastilla y comprarse una libra de arroz porque no tiene que comer ese día y tú tienes lo necesario para comprar tu comida del día y para comprar una pastilla si te hiciera falta pero el afán de la codicia del tener no te permite exactamente no te permite ver que tu vecino está pasando por esa necesidad sino que tú es como si te cegaras como si no fuera capaz de ver la necesidad que hay en el otro y por eso decimos que la codicia que se desprende de este amor al dinero nos lleva a nosotros a caer en esta falta tan grave no sólo de querer acumular más de lo necesario sino también de no ver la necesidad que hay muchas veces en el otro y tener esa posición siempre de tener y tener y tener la posición de esos adquirir esos bienes materiales y yo siempre le he dicho realmente tener no es mal padre tener estar cómodo trabajar por un bien por una comodidad porque no la merecemos el señor no quiere ser cómodo nosotros no dio salud no dio los brazos que podemos tener y caminar y que podamos tener los brazos para poder que tocar pero el problema no está ahí el problema radica padre que si me gusta el dinero soy codicioso sólo me ubico en eso y me olvide del mundo incluso hasta de mí misma porque se han visto eso caso padre voy a trabajar voy a voy a producir y voy a producir y mientras tengo más quiero más y me olvido de mi entorno de mi familia de mis hijos y de mí misma me olvido y eso se me apaga claro que sí y no solamente eso sino que el codiciar pues tiene también un ámbito que va más allá de lo que yo puedo acceder libremente porque a lo mejor no esté nadie sino que la codicia nos lleva ya a no conformarme con lo que yo tengo sino que ya deseo también lo que tiene el otro y entonces ya hago lo posible por quitarle al otro lo que le corresponde a él lo que es de él sea el codicioso llega a un punto en el que ya no se siente satisfecho con lo que tiene por más que tenga exactamente sino que ya empieza a mirar lo que tienen los demás y dice pero mira ese marido que tiene fulana yo también lo quiero como hablábamos la semana pasada de la de la infidelidad pero mira ese trabajo que tiene mi vecina yo también lo quiero o sea que ya a veces el codicioso tiene lo necesario tiene lo suficiente tiene para vivir placenteramente pero la codicia no le permite disfrutar lo que tiene no le permite darse cuenta de que ya con eso que tiene podría vivir tranquilamente lo que pudiéramos padre como buscar la diferencia o la similitud de lo que es la codicia con la entonces pasa de ser codicia y viene siendo ambición porque no que tengo lo que tengo quiero tener pero también deseo lo que tiene el otro claro bueno hay que resaltar que la ambición no es que sea del todo mala o sea porque todos estamos llamados a ambicionar en el buen sentido de la palabra por ejemplo tú puedes ambicionar pues un día tener un trabajo si no lo tienes tú puedes ambicionar a un día tener una casa si no la tienes sea que ambicionar en él en el buen sentido de la palabra no es malo no es malo obviamente la la ambición cuando se pervierte ahí es entonces cuando se convierte en lo que es un tipo de codicia porque en sí la codicia siempre es algo malo porque la codicia es tú desear desear y desear cosas y no sentirte satisfecho sin embargo la ambición no siempre es algo malo siempre que no te lleve a ti a querer exactamente más de lo que tienes o más de lo que deberías tener o sea que en cuanto tú respetas lo que es del otro pues la ambición no es mala ahora cuando tú ambicionas lo que el otro tiene ahí sí ya es una acción que daña tú no sólo tu corazón sino también tu relación con el otro porque en cuanto el otro se da cuenta que ya tú desea quitarle lo que le corresponde cuando el otro se da cuenta no yo perdí ese trabajo por Evelyn porque ella fue la que empezó a hablar exactamente hablar mal de mí o para que a mí me quitaran ese puesto de trabajo entonces esto daña lesiona gravemente tu relación con los demás al final tú termina consiguiendo lo que ambicionabas pero eso te lastima te hace mucho daño sí claro que sí padre mire realmente ese tema de la codicia y el servir a dios o a servir al dinero tenemos que pensarlo mucho porque a veces hay momentos que no tenemos empleo y pedimos un empleo en ese empleo me va bien entonces sustituyo por el empleo a dios y nunca hay tiempo para dios entonces vamos a darle con esa idea a ustedes vamos a nuestra primera pausa comercial en breve retornamos estamos de nuevo con ustedes en su programa miradas de fe queremos como siempre recordarle que puede seguirnos por tele vida el canal de la familia padre queremos también que usted nos diga es sobre este la la prioridad la propiedad privada y sobre todo que no constituye un derecho inconstitucional que usted nos dice con relación a esto bien fíjate que estamos hablando verdad de este tema de la codicia y decíamos que el codicioso no sólo desea tener lo necesario para poder vivir vivir dignamente sino que también desea muchas veces los bienes de los demás y en esto cae en la falta del décimo mandamiento que nos llama a no codiciar los bienes ajenos pero no solamente eso sino que el codicioso muchas veces en este afán de tener y tener pues cae en el séptimo mandamiento que nos llama a no robar o sea no quitarle al otro lo que le corresponde y a propósito de la propiedad privada verdad que en qué consiste la propiedad privada pues en el derecho que tiene cada ser humano de tener algo para sí mismo o sea en eso consiste la propiedad privada en el derecho que tú por ejemplo como ciudadana tiene de tener tu casa de tener tu carro de tener unos bienes que sean tuyos que tú vas a decir esto es mío yo lo compré con mi trabajo con mi esfuerzo exactamente entonces en este orden robar es quitarte a ti lo que tú tienes por derecho pero ojo con esto Evelyn porque robar no solamente consiste en quitarle a una persona todo lo que tiene por ejemplo yo tenía mi carro y me lo robaron o sea se te llevaron tu carro completo robar tiene otras formas y otros medios por ejemplo lo decíamos en el programa de hace dos semanas si tú eres dueña de una empresa y tú tienes unos empleados y a esos empleados tú debes pagarle por justicia 15 mil pesos mensuales y tú por enriquecerte la ambición por ser cada día más rica sólo le das 13 mil entonces tú le estás robando a tus empleados o sea que no es solamente tú quitarle todo sino si tú le quitas una parte tú estás robándole a tus empleados entonces el robo tiene muchas formas que a veces nosotros caemos en él si tú como empleada debes dedicarle a tu trabajo 10 horas y solamente le dedicas 5 porque las otras la dedicas a revisar tu celular y tu móvil tú estás robando el tiempo de trabajo que debe dedicarle a tu empresa exactamente o sea que hay muchos modos de robar entonces en este orden el señor nos de algún modo también nos llama la atención con no solamente con la propiedad privada porque tú puedes decir bueno como esta casa es mía yo la gané yo la compré con mi esfuerzo con mi trabajo entonces yo en esta casa puedo darme todo el lujo que yo desee y puedo hacer todo lo que yo quiera porque es mía el señor te advierte te dice mucho cuidado porque aunque sea tuya esa casa tú no puedes olvidarte de la necesidad de tu hermano o sea imagínate que tú la tu casa tu casa está fenomenal no le hace falta nada pero tú dices bueno ahora me da la gana de como tengo mucho dinero la voy a vestir toda de mármol las paredes la voy a cambiar y la voy a poner toda de mármol pues el señor te dice ojo con eso porque a lo mejor ese dinero que tú estás invirtiendo para ponerle mármol a esa casa no es necesario exactamente no es necesario porque o no es necesario o no solamente no es necesario sino que se lo estás quitando a otra persona que está pasando necesidad entonces Dios te va a pedir cuéntate de eso o sea de ese dinero que tú estás invirtiendo por adornar las paredes de tu casa con mármol con lujos con dinero que no te pertenece exactamente y cuando hay personas que están a tu lado que están viviendo en una rancheta a los que tú deberías ayudar con ese dinero que tú estás invirtiendo en ponerle mármol lujo a tu casa deberías tú aprovechar ese dinero y ayudar entonces esto también es una es un robo tú le estás quitando al que está viviendo bajo una casa de cartón tú le estás quitando el derecho que tiene a vivir en una casa digna por tú adornar tu casa con mármol con oro con una serie decorativo entonces esto también es una especie de robo y por eso se dice que la propiedad privada no te exime a ti del derecho que tienes o de la obligación que tienes de compartir con los demás sobre todo con los más necesitados sea que el hecho de que tú seas multimillonario por ejemplo y que tú te lo hayas ganado eso no te da derecho a tú desentenderte de la necesidad que tiene tu hermano de hecho no sé si tú sabías si un pobre te roba a ti algo por necesidad eso no constituye un pecado o sea si por tu casa va pasando una persona hambrienta y de repente y ve unos guineos exactamente y va y se lo roba para no morirse de hambre esa persona no está faltando no está cometiendo un pecado de hecho tiene ese derecho ay padre y sin embargo eso se ve aquí es muy 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 pena da mucha pena es muy doloroso personas que se han visto incluso en patios por decirlo así robando tomando cosas que no le pertenecen para saciar la necesidad de su casa y como no tienen muchas veces compasión ustedes saben mientras que sabemos los grandes robos que hay y lo que hace es que se le pone un pañito tibio pero mientras que esa persona lo hizo por necesidad entonces lo castigan físicamente y lo mandan a cumplir condena hasta por muchísimos años claro que sí no lamentablemente pero esto se da justamente por eso porque por esta mal interpretación que se da verdad de que la propiedad privada pues constituye un derecho inviolable y realmente no es así o sea la propiedad privada hasta que no afecta el bien común pues entonces es un derecho del que goza la persona pero en cuanto a la propiedad privada pone en riesgo el derecho del otro entonces ahí hay un problema y serio entonces es importante que nosotros como cristianos tengamos siempre esto muy presente o sea el hecho de que yo me compre un saco de arroz eso no implica que yo tenga derecho a comérmelo yo solo si hay una persona pasando necesidad yo estoy obligado a compartir de ese saco de arroz que lo he comprado yo y estoy obligado a compartir con los demás y si no lo hago pues la ley me puede obligar a hacerlo o sea me pueden quitar la mitad de ese saco de arroz para que yo se lo dé al otro porque esto no representa o no constituye un derecho incondicional y absoluto o sea el hecho de que yo lo haya comprado entonces es importantísimo eso y en este orden Evelyn recordar lo que decía Jesús verdad hay de los ricos eso le iba a decir hay de los ricos como servir a Dios y servir al dinero exactamente hay de aquellos que acomodándose en su zona de confort en sus bienes acumulados se olvidan de la necesidad del otro le dan la espalda al pobre a veces al pobre que le está pidiendo porque en muchas ocasiones encontramos a personas que dicen yo no doy porque no encuentro a quien ayudar pero vaya ya hay cuanta necesidad de ayuda pero verdad a veces y muy bien vamos a creerle imagínate que nunca nadie se haya acercado a pedirte muy bien y por eso tú no das pero a veces muchas veces en el lugar donde vive esa persona no hay necesidad el necesitado no está ahí exactamente pero muy bien imagínate que ese sea tu caso y que por eso tú no das pero en la mayoría de los casos la gente se acerca a ti pidiéndote y tú no le das y a veces hasta te crea tu propio prejuicio y tú dices yo no le voy a dar a este vago que se vaya que se vaya a trabajar cuando a lo mejor ese hombre se ha cansado de tocar puerta y nadie le ha dado un trabajo entonces tú lo condenas bajo el pretexto de que si él quiere puede ponerse a trabajar cuando a lo mejor ha hecho lo indecible y no ha conseguido un trabajo y tú que tienes y que puedes darle no lo hace bajo ese pretexto exactamente no lo estás dando padre disculpe el que quiere dar siempre yo tengo esa percepción busca cómo hacerlo porque quizá en mi entorno no hay necesidad porque donde vivo es una parte bien de mi misma posición quizá en los semáforos no tengo temor o tengo más bien temor no voy a bajar mi cristal para darle una limosna o quizás pero vemos noticias y vemos que en otros países hay muchas necesidades en las provincias muchísimos lugares vulnerables están las instituciones de niños ancianos están las iglesias donde tú vas y da un aporte y te aseguro que va a llegar a donde tiene que llegar entonces yo creo que no hay excusa para tú decir que yo no sé a quien yo le voy a dar porque ahí están las instituciones cuántas fundaciones no hay de niños y niñas huérfanas de niños especiales ¿entiendes? donde ahí siempre necesitan claro que sí entonces en definitiva Evelyn y queridos amigos que nos están sintonizando el tema no solo es no robar sino que también debemos compartir con los demás a veces hay gente que dice yo no estoy haciendo nada malo porque yo no le estoy robando a nadie tú no solamente estás llamado a no robar sino que estás llamado también a dar de lo que tienes de tal modo que si tú no robas pero no das estás faltando del mismo modo entonces lo primero es no robar y lo segundo es siempre dar porque bueno no es el que tiene para sí mismo sino el que tiene y le da a los demás si tú quieres ser considerado bueno da de lo que tiene sea mucho o sea poco y como decía nuestra madre nuestra santa madre Teresa de Calcuta dar hasta que nos duela con esta nos vamos a uno corte comerciales en breve retornamos muy bien continuamos conversando con esta nos vamos a la